Me presenté como lo hago, listo para tocar, y a la mitad de esta tocada, ellos estaban diciendo que no habían tocado en años. Así que por fin me cayó el veinte de que estaba a la mitad de una reunión de mi hermano. Damas y caballeros, Dave Grohl. Y el señor Pat Smear. Vamos hacer un rejam. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. Para ustedes, aquí. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. La segunda vez que hemos hecho esto en la vida. La primera vez que hemos hecho esto en la vida. Gracias por ver el video.